Es una línea de comportamiento para un gobierno, que ya ni tiene su programa y es voz en algunas líneas muy bueno, que Narrala de alguna forma dice que también tiene propuestas muy buenas, y si sobre eso va a ser el debate en la campaña política, bienvenido. Desde esa perspectiva te planteaba que no le había escuchado un plan de gobierno todavía a Fura, y ya vamos contra el reloj, hay que aprovechar estos tres meses para convencer con propuestas. Por eso mi repregunta, ¿o acaso es la continuidad del gobierno actual del Partido Nacional? Ese era el ánimo con mi pregunta, tú me dices, no hombre, no seas tendencioso, espera que no la ha presentado. Bueno, pues habrá que esperarla. Ahora como respuesta te voy a decir a tu repregunta. Todos los partidos políticos van a tener que continuar con algunos programas que se están desarrollando en este gobierno. Todos, todos van a ser continuistas, gane quien gane. Hay cosas que no van a poderle quitar al campesino, hay cosas que no van a poderle quitar al productor agrícola, hay cosas que no le van a poder quitar a los emprendeduristas, hay cosas que no le van a poder quitar a los empresarios del turismo, hay cosas que no le van a poder quitar a los empresarios de la construcción, hay cosas que no le van a poder quitar a toda la infraestructura productiva del país. De tal forma que el continuismo es obligado para quien gane las elecciones. No veamos, ni hablemos del continuismo como una cosa que es un delito, que es una cosa desastrosa o que es el continuismo de Juan Orlando y que porque Juan Orlando lo hizo hay que quitarlo. No, yo creo que en la discusión seria de los temas, Renato, viene el reconocer que el Partido Nacional ha tenido aciertos en el gobierno, que Juan Orlando ha hecho muchas cosas buenas para el país. Que habrá un sentimiento de odio y de rencor que se generó en la campaña política permanente de la oposición para destruir la imagen del Partido Nacional y del gobernante, no hay duda. Ese es parte del presupuesto político en la guerra en que estamos. Pero sí hay cosas buenas que van a continuar. Podrán haber otras cosas que va a haber que corregir o que va a haber que quitar, también es cierto. Pero ahora vamos a poder valorar y te garantizo. Bueno, la misma Xiomara no dijo que iba a quitar los impuestos, dijo que no va a crear nuevos impuestos, pero no dijo que iba a quitar los impuestos que hay ahorita. Es para que veas cómo va ya la línea de comportamiento político en tema de planes de gobierno. Y en el Partido Liberal, Milton, el ánimo, el espíritu de los liberales es por competir seriamente por la presidencia o no quedar relegado a un tercer, cuarto lugar. Con la franqueza en el diálogo que nos caracteriza, como... Como...